En la División Central de Investigaciones de la Policía fueron presentados los capturados luego que fueran interceptados ayer a bordo de un vehículo gris en la cercanía del Hospital de Oncología del Seguro Social. Y es en relación a un vehículo que tenía reporte de robo de un día anterior. Dicho vehículo había sido robado y pues dentro del trabajo que se estaba realizando, porque estos sujetos pertenecen a una célula que se está investigando y pues dentro de esa información de inteligencia se logró ubicar el vehículo, pero tuvo que haber una persecución. La policía aseguró que los imputados habían privado de libertad al propietario del vehículo, sin embargo descartaron que se tratara de un alcalde. Efectivamente habían privado de libertad a la víctima, pero posteriormente la dejaron abandonada. La dejaron abandonada. También comentarles que al inicio se relacionaba, que había sido un alcalde la víctima, pero no se descarta esa información. A ellos se les atribuían los delitos de robo de vehículo, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio atentado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a la PNC, los sujetos que pertenecen a una pandilla arrollaron a dos personas que iban a bordo de una motocicleta cuando eran perseguidos. Lesionaron a dos personas. Eran dos personas las que se conducían en la motocicleta y pues resultaron lesionadas. Resultaron lesionadas tanto de las extremidades, otro de los brazos. Las autoridades dijeron que los detenidos tienen antecedentes penales por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de droga. Walter Morán para Tele2.